Ahora, este, bueno, hay muchísimas leyes que conciernen a lo que son, a lo que es la sinagoga. Hay muchísimas leyes que vienen con respecto a cómo o qué tratar en una sinagoga. Entonces vamos a ver un poquito de algunas cosas de lo que es la sinagoga, ¿ok? En una sinagoga, en un templo, en una Betagneset, en un shul, no está permitido andar con la cabeza descubierta, una mujer casada. Entonces, es lo mejor, no sé si han visto que ponen unos velos afuera del Betagneset, es para que se pongan en la cabeza al entrar al Betagneset. Y los hombres, pues deberían de usar la quipa, ¿no? Entonces, la mujer debe de cubrirse la cabeza. Estamos hablando de una mujer casada, no solteras. O sea, Dana, tú no. Alicia, tú tampoco. Mujeres, este, mujeres casadas. Estamos hablando casadas ya a una pareja, ¿ok? Las personas que viven en pareja y no están casadas se consideran como una mujer casada, ¿ok? Entonces, no se puede, aparte, conversar durante la tefilá. O sea, ya que ya cuando una pareja vive en público, delante de toda la gente, y que todo el mundo sabe que viven en pareja, eso se considera como si estuvieran casados. Porque ya hay testigos que son una pareja y ya andan, viven juntos, andan juntos, conviven juntos, y se considera que es un matrimonio. Estamos hablando ante Hashem y ante la gente, no ante la ley ni ante el rabinato, ¿ok? Pero ya es matrimonial, ya llevan una vida íntima, ya llevan una vida de pareja. ¿Ok? Entonces, este... Sí, gracias. Entonces, está prohibido conversar durante la tefilá, o durante la lectura de la Torah. O sea, si hay tefilá, al momento que está la tefilá, no podemos estar platicando con nuestros compañeros, o con la persona que está al lado de nosotros. Y la lectura de la Torah también no se puede estar hablando, ¿ok? Está prohibido utilizar el Betacneset como un atajo. Por ejemplo, si quieres atravesar para el otro lado, aunque tengas que dar la vuelta, tienes que dar la vuelta y no puedes atravesar como un atajo el Betacneset. Y si lo vas a hacer, entonces, sí, te decías, debes de sentar un tantito y recitar alguna tefilá o estudiar algo de Torah en el camino para darle importancia al lugar. No, no entendí esa parte. ¿Cómo? No entendí esa parte. Haz de cuenta, haz de cuenta que este es el Betacneset, ¿ok? Tú no puedes entrar y haz de cuenta que aquí de este lado hay una salida para salir a X lugar. Y en vez de darle la vuelta y tú estás acá, en vez de darle la vuelta y entrar por acá, te atraviesas, te metes, atraviesas y sales por acá. No puedes, como no lo estás usando para rezar, es una falta de respeto utilizarlo como si fuera parte de tu camino. Un atajo. En vez de darle la vuelta, te da flojera, te metes por en medio y te metes por ahí. Entonces, si vas a hacer eso, entonces, ¿qué debes de hacer? Debes de entrar, sentarte tantito, decir una tefilá y, por ejemplo, decir Shema Israel o leer algo, estudiar un poquito de Torah y salirte. Aunque te tome un minuto o dentro de lo que vas entrando dices un pedacito de Salmos, un pedacito de Shema y ya la libraste. Pero no entrar así nada más como Pedro por su casa porque es una falta de respeto al lugar. Entonces, mejor sentarse, recitar una tefilá y o algo en el camino para darle importancia. Está, este, no es, no es correcto estar besando a la gente en el sur. Llegar y saludar a todo el mundo en beso, de beso. Este, no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque estás también expresando una falta de, este, como, de respeto o estás como, es como no competir entre lo que es el lugar santo con lo que son las personas, ¿no? Entonces, este, Hashem viene a nosotros, o estamos nosotros ahí para expresarle a Hashem nuestro interés por la Torah, nuestro interés por el resto, nuestro interés por congregarnos y estamos faltando de alguna manera el interés, ¿no? Ahora, este, vamos a ver una, una perspectiva de cómo se utiliza o la función que puede tener una sinagoga. en el Talmud Berahot, en el 8a, nos hace la siguiente observación. En el versículo de Deuteronomios 1121, dice, para que tengan una larga vida sobre la tierra que Hashem nos ha dado a Israel, entonces, dice así, ¿cómo es posible entonces? Pregunta, nos responden, que se va temprano y se queda tarde en las sinagogas, o sea, una sinagoga no es un lugar de reunión para pasar el tiempo, si es un lugar de reunión para estudio o para celebraciones, pero no para irte a sentar ahí a cotorrear con los cuates y a tomar café, o sea, no, es un lugar para sentarse y estudiar, entonces, por ejemplo, si dice, entonces, está escrito como dije, en Berahot 8a, dice aquí, para que tengan una larga vida sobre la tierra, que se sienten en el Betacneset a pasar toda la tarde en la sinagoga, esto no significa que te quedes ahí todo el día a platicar, sino que te quedes a estudiar, o sea, que mientras más tiempo estés ahí en la casa de estudio, entonces, sí vas a tener una larga vida como está escrito, ¿no? Entonces, en el comentario, en el Kliyakar, el Rabino Shlomo Efraín, Zichrono Lebraja, que ya apareció, él tiene, él pregunta, ¿qué tiene que ver la respuesta con la pregunta? ¿Qué tiene que ver la asistencia constante en la sinagoga con la bendición de la larga vida en relación con vivir en la tierra de Israel? porque dice también que tiene larga vida en la tierra de Israel, ¿no? O sea, ¿cómo está esto, no? Entonces, nos da una respuesta que dice así, nos da una respuesta en el Talmud Megillah 29a, que dice que cuando el Mashiach venga, todo mundo se trasladará a Israel, y todas las sinagogas también estarán ahí en la tierra de Israel, y tendremos el Betamigdash. Entonces, quiere decir entonces, si toda la sinagoga, si todo el Betamigdash va a estar ahí, va a ser, cada sinagoga en cada país es como si fuera una embajada en el país que representa, haz de cuenta, nosotros representamos a Israel en Colombia, ¿no? Entonces, cada sinagoga en cada lado del mundo es como si fuera una embajada o una extensión de la parte de Israel. Entonces, a eso los Rabaní se refieren, ¿no? Entonces, cada vez que uno encuentra en la sinagoga, cuando uno se encuentra en la sinagoga en el Betamigdash, es como si estuviéramos en una extensión de Israel, porque estamos, aparte de que pensando en el, ¿cómo se llama? en el, y rezamos hacia Jerusalén, de la misma manera que hacemos, estamos siempre nuestro corazón está ahí, ¿verdad? Es como si estuviéramos una extensión. ¿Qué dice el Shema? Amarás a Hashem con todo tu corazón y con todo tu alma, ¿verdad? Con todo tu alma y con todo tu corazón. Entonces, pregunta Maimonides, ¿cómo puedes amar a Hashem con toda tu alma y con todo tu corazón? Entonces, con todo nuestro corazón es a través de la tefilá. Nos relacionamos con las cosas que nos rodean. Todas las cosas que nos rodean es lo que nos hace unirnos también. ¿Qué pasa cuando nosotros, este, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, este, en nuestra casa, ¿cómo nos relacionamos con nuestra familia? Por medio de dándoles de comer, atención y cariño, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una de las maneras que damos cariño a nuestros hijos, los abrazamos, los apapachamos, etcétera. Una manera de acercarnos a Kadosh Baruj Hu es hacer el servicio que a Kadosh Baruj Hu nos está pidiendo. Entonces, cumplir los preceptos que a Kadosh Baruj Hu nos pide es una manera también mostrarle el interés que tenemos hacia las mitzvot que nos está dando. ¿Cómo podemos cumplir con el precepto de amar a Hashem con nuestro corazón? Entonces, como dice, debemos de todo nuestro interés, no nada más nuestra entrega física, sino también con todos los, este, principios y con todos los objetos que nos rodean para hacer el servicio, ¿ok? Entonces, vamos a ver todos estos objetos que conllevan las mitzvot y que nos van a relacionar con Hashem, vamos a ver qué son. Unas, este, en, una de las cosas son, bueno, el Sidur, el Sidur o el Mahzor, el Mahzor y el Sidur. El Sidur es un libro de rezos común que te incluye todo el rezo de la semana y el rezo del Shabbat. Hay Sidurim que no vienen completos y a lo mejor te puede traer nada más el rezo de Minha y Arvit. Lo ideal es tener un Sidur completo que viene toda la tefilah y también viene la tefilah de Shabbat. Hay unos Sidurim que son especiales para Shabbat, pero el Sidur de, de, normal, un Sidur común que tiene todo el rezo de Shabbat y Hol. Hol, la palabra Hol significa los días de la semana, ¿ok? Entonces, te vienen todos los rezos de lo que son los días de la semana y el rezo de Shabbat. Y el Mahzor, el Mahzor es un Sidur especial para las fiestas. Hay Mahzor para Shabbat, para Pesach, hay Mahzor para Shabbat, hay para Sukkot y para Yom Kippur. Esos son los Mahzorim que hay, Yom Kippur, Sukkot, Pesach, Shabbat. Para los rezos, son Mahzorim, se llama un Mahzor. Uno es uno, Mahzor, y más de uno son Mahzorim. Entonces, este es el que tiene que ver con el ciclo de al año, que es lo que vimos, que vimos que las fiestas son con los ciclos del año. Y ahí vienen los rezos para cada uno de los, de las fiestas, ok. Ahora, hay también, tenemos el, al Talit. El Talit es un manto, es un manto ritual de plegarias que hay dos. Está el Talit Katan, ¿cuál es el Talit Katan? El Talit Katan son los Chichit. ¿Quién ha visto los Chichit? El Chichit es como una playerita, como una camiseta abierta de los dos lados que tiene flequitos, ok. Hay este, Talit Katan y Talit Gadol. El Talit Gadol y el Talit Gadol se usa en el Shul. El Talit Katan se pone en las mañanas y se usa durante todo el día. Y el Talit Gadol se usa cuando te pones los Tefilim y también en el Shul.